Muy bien, seguimos con más, entre amigos estoy contenta, estoy contenta, estoy contenta, de veras, porque para mí es todo un honor poder disfrutar de todo este arte, poder verlo, poder tenerlo cerca, y por fin verlo en vivo y en directo. Por favor, demos un fuerte aplauso a Mariana Solizo Villuz, maestra, qué bárbara, ella es de Creaciones Bajas, Mariana. Hola, Lourdes. Qué gusto. Ay, el gusto es mío, estar acá, gracias por la invitación. No, Mariana, para mí es de veras un honor, estoy súper contenta poder conocerte personalmente, mujer, y realmente yo, de veras que yo lo, cuando yo lo vi, yo lo vi hace un mes, más de un mes atrás, tu página, y he estado siguiendo todo lo que ha sido publicando, los videitos que pones cuando acercas a tus creaciones, y yo sé, no, Dios mío, por favor, que me hagas caso, porque yo tengo que ver en vivo y en directo. Una cosa es que lo veamos por fotografías, por video, y otra cosa es que realmente lo podamos ver, realmente, cómo es tu trabajo. Me alegro que te encante. No, sí, de veras que estoy muy, muy, muy encantada y muy sorprendida. Cuéntame, Mariana, cuéntame con respecto a Creaciones Majas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo así inició esto? Mira, nosotros empezamos, este, bueno, en realidad yo empecé como un hobby, hace más o menos 30 años, a la par que estudiaba y todo, me dediqué. Pero, ¿qué pasa? Los insumos no se conseguían acá. Ahora consigue en todas partes los insumos, por cuchina, en todo, por lo que los traen. Pero antes no había. Me lo traían y lo hacía como hobby. Este, nunca trabajé con porcelana fría. Ya. Pero este masa es similar. ¿Por qué no la porcelana fría? Porque para mí era, este, me gustaba más lo que era más porcelana, más este, tipo biscuit, algo así. Ya. La porcelana, un poco más tosca de la porcelana. En sí es lo mismo, ¿ah? Sino que la diferencia es de que la porcelana fría es una masa que se mezcla nada más los componentes, los ingredientes que lleva, y el porcelana y crón es una masa que va al fuego. Ah, claro. Entonces, como va al fuego, es lavable, es maduradero. O sea, yo tengo a mi muñequita, como te estaba comentando, detrás de cámara. Sí. Que es con la que inicié, sigue igual de flexible. Puedes moverle la pipa, que veas cómo sigue la flexibilidad. Ay, a ver, muévalo tú, no la veas a romper, por favor. Ay, no. A ver. ¡Uh, guau! Te das cuenta, en cambio, si tú haces esto con la porcelana fría, se quiebra. Claro, se quiebra, es verdad. Esta ya tiene más de 30 años, no sé dónde ver, pero igual, tal cual. Mi mamá no quiere que me deshaga. Es horrible, porque decía, ¿cómo empecé con esto? Pero así fue que empecé. No, pero así fue. Ajá. Después pasó que conocí a mi esposo y todo. Ya. Este, ¿cómo se llama? Él me dijo, pone busto. Claro. Pone cintura, ponle pompis. Entonces, ¿cómo has pegado a la realidad? Ahora bien marcados, nos caracterizamos, me gusta lo que es todo tipo anime. O sea, bien cabezonas, los ojos bien grandes, cintura chiquita, bastante popis, bastante chichis. Sí, bien despachadas, bien peruanas, bien carnositas. Pero está bien. Pero, esa idea de... Y las pestañas largas, muy de ojos grandes, muy bien delineados, ¿no? Ah, exacto, sí. Sí, tipo anime. Wow, tipo anime. Cuéntame, ¿cómo así tú te dedicaste a eso? ¿Tú qué tipo de arte empezaste? ¿Cómo, cómo... Mira, este... ¿Cómo puedes plasmar tu arte con este material? ¿Qué pasa? Que hubo una época en que nosotros teníamos un negocio y el negocio fracasó con el fukichok y todo. Ajá. Entonces, este... A raíz de la demanda que había. Ya. Pero yo no empecé así de fácil. Yo pisé suelo. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que agarré y me decidí y fui... Puedes creer que este producto, lo primero que fue vendido fue en una joyería. Ah, miren. En Lima. Ya. Fui un día, papá, papá, con mi bolsita andando y todo y le dije, señora, ¿qué vendo esto? No le dejé hablar, porque yo normalmente ahorita te dejo porque eres la conductora, porque normalmente yo no dejo hablar a nadie. Me encanta Mariana. Ahorita yo te dejo hablar porque eres la conductora. Ah, pues si no, ni te dejaría hablar. Agarré y le dije, mira, tengo esta muñequita, te las dejo. Pero lo único, no quiero que me pagues, yo vengo una semana. Si la vendes bien, si no, también. Pero lo único que te digo, y la condicioné, quiero que la dejes acá y que me las pongas acá. Porque yo vendo joyas. Vendía todo lo que en ese entonces estaba todo lo que era oro golfí. Ok. 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 Y de ahí yo lo mandaba, pues, a que en ese entonces a ver. Pero tú me confiaba, mujer, para dejar tus cosas ahí. Pero tenía que lanzarme. Bueno, sí. Fui y le mandaba, este, ¿cómo se llama? Mi esposo. Anda, viene mi muñequita. Nada, nada. Como él era abogado, también bachiller, igual que yo. Y iba cada rato y decía, no las veo. No las veo. Yo decía, ay, esta señora la sacó de su sitio. Ay, yo la mato. Sí, yo también quería matarla. Pero en ese entonces no había lo que era, lo que hay ahorita, la tecnología, el celular y todo. Claro. Entonces yo bien confiada la semana, voy, ¿cómo le dije? A recoger yo mis muñequitas. Hola señora, ¿cómo está? Acá se quedó. Ay, Marí. Y hola, ¿por qué no me dejaba un número para llamarla? Las había vendido en un día. ¿Qué? Todas. Es que era Galería Central, ¿se puede decir? Claro, claro. Era en Galería Central, en una tienda ahí por Puno, que era un centro donde todo el mundo iba, mayoristas, minoristas y todo. Y ya. Esa campaña para mí fue mundial. Tenía que votar sin muñecas semanales. La señora tenía dos tiendas, pum, 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 pum. No me abastecía, pero lo hacía yo en ese entonces yo sola. Yo sola hacía cuerpo, después las vestías. ¿Y qué pasa? Que como no es con molde, una muñeca no es igual a otra. No puedes, ¿no? O sea, tú la miras, no, me dicen, tiene que ser así. No, ¿por qué? Porque yo te hago diferente poste porque se me antojó y de ahí ya cambia. ¿Entiendes? Y inclusive hasta la hora del pintado, los ojos no todos tienen la misma expresión. Aparentemente, pero no todos salen igual. No, no tienen nada. Uno tienen más profundos, otros están más separados. Ajá. ¿Te das cuenta? Pero ella sí empezó y de ahí recién fue que a raíz de que mi esposo dijo, ¿por qué no entré de una vez a la formalidad por la web, la tecnologieto, que creamos la página? Pero en sí, la verdad, no nos abastecíamos. O sea, entre dar clases, porque también se nos dio por dar clases, enseñar, enseñar. Tenemos clientes que algunos exportan, otros son de provincia y centros comerciales de acá mismo. Entonces, no podíamos, ¿cómo se llama? Desplayarnos como queríamos. Claro. Ahora sí que ya tenemos personal, que ya tenemos personas que nos colaboran. ¿Cuánta gente está en creación? En total los toco, porque es una pequeña empresa. Ajá. En total somos cinco personas que yo tengo ahorita en planilla, que pero no todas hacen. O sea, yo soy como fiel a las anécdotas de mi papá, que el negocio es bien celoso. Y yo a todos no les enseño lo mismo. O sea, tú me dices, tú me haces esto de acá, tú me haces esto de acá, tú me haces esto de acá, y yo me encargo de armarlo. Determinar, hacer producto final. Exacto. Y no lo junto tampoco. Porque mayormente la gente que me colabora es gente que yo le pago por destajo. O sea, me traen ya los productos, yo le doy el material. Es como mis clases. Yo en mis clases no hago que la gente invierta. Paga lo que tiene que pagar y agarra y se va con su producto terminado, pero como yo quiero. Porque si yo veo que lo hace mal, pues hago que lo vuelva a hacer. Por el material, no. Por el material, si acabó el material, no te preocupes, pero tú lo haces como tiene que ser. Eso es, a menos de mí, me dicen, qué tal genio. Pero es así, pero yo tengo mucha paciencia con todos los alumnos. Guau, impresionante. Lo que me gusta de ti, Mariana, es de que realmente se nota de que eres muy perfeccionista. Bueno, yo no soy tan perfeccionista. Yo soy más de votar la mercadería, y que es perfeccionista es mi marido. Él, no te digo que lo mío era sin tetas, sin potos, sin cintura, era más robotizada. Mis muñecas eran... Él es el que le decía, pone así, inclinale un poquito la cabeza, pone las manos aquí, dale la pipita así un poquito así. Bueno, sería como él me imaginaba o algo, pero... Pero yo era más... O sea, yo lo hacía todas... Pero no, a raíz de que él me apoyó, ya para que empezamos ahí, ya hacerle un poquito sí, no, un poquito más atrás, sí, no, ya... No, pero es un éxito, es un éxito realmente... Gracias, Mariano, que te encante. Me encanta, es un éxito, me gusta, me llama muchísimo la atención las muñecas que tenemos acá, incluso también lo que son, acá tenemos una mafalda, mafalda, que es hermosa. Esa fue a pedido de una alumna que tenía. Es muy bonita, me encanta. Bueno, pero tenemos unas imágenes para compartir. Ok. A ver, vamos por favor con las imágenes, chicos. A ver, creaciones, baja. A ver, cuéntanos ahí, ¿qué es lo que tenemos, Mariana? Esa es Duby. Duby, acá hay un Duby también, ¿no? Más grande. Acá hay un Duby. ¡Wow! A ver, pásame por favor, Ángel, más imágenes. Ah, esa es de... para tortas, ¿cómo se llaman? Ah, ¿no? Sí. También lo pueden utilizar para alguna torta. Sí. Bueno, este producto de acá no solamente es para regalar, sino la mayoría lo llevan para maquetas. O sea, los personajes que más ahorita me demandan son lo que es todo lo que hay ahorita en los cines, todo lo que es Disney, las princesas que nunca pasan de moda, Frozen, Pocahontas, este... ¿Cuál es la última? Moana. 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 Ahora, ¿se vuelo con la película de Queen? En cualquier momento te piden algo de Queen, de Freddie Mercury, por ahí. Sí, pero ahorita hay una versión esa de juguetes, ¿no? Algo así es. ¿Lola, no? Sí. También, ¿no? Ah, la LOL tengo cualquier cantidad, 42 modelos aquí. Qué bárbaro. Sí, ahí está en mi página. A ver, por favor, agrandan en la imagen, por favor, Ángel. Ahí está. Es que es un... Sí, eso de acá es para una gente que... Unas alumnas, más que nada, que les gustaba todo lo que eran antiguos, es bien detallista, ¿sera? Porque hay que hacer bobo tras bobo tras bobo. Imagino de que los precios deben de variar según la... Mira, este, como nosotros somos los que dejamos, sí varían de acuerdo a un modelo, pero el precio que nosotros hagamos es precio asequible a todo el público. Ah, genial. O sea, ¿por qué? Porque los clientes que tenemos son gente mayorista que les gusta, que tienen locales o que se dedican a lo que es todo, decoración de torta, de frutas infantiles, a eventos, entonces, por eso no hay problema. A ver, más imágenes, por favor, ¿avanzamos, Ángel? Este es, por ejemplo, Ana. Ah, mira, Ana de Frozen. ¡Qué bonito! Y haces varios, ¿no? También puedes hacer repeticiones, ¿no? Mira, por eso te digo, mira la de adelante y la de atrás, no son iguales. No son iguales. Porque todo es a manos, así que aparentemente si tú me dices, quiero todo igual, no saldría. Ah, mira, ¿verdad? Efectivamente, ves, mira, ahí es todo un procedimiento, mira, ¿no? Ah, a ver, avanzamos, por favor, Ángel, con las imágenes, porfis. A ver. ¿Ella es Elsa? Lo vemos en la parte de atrás, es como la... No, lo de atrás es que pasa, que como te digo, yo tomaba foto porque esa mercadería ya fue, o sea, como te diciendo, y bueno, no te tenía lo que eso. Yo hago el fraco, le tomo una foto para tenerla, no era para ni para enseñar, por lo que mi hermana es la que me... es muy observadora, muy criticona. Y siempre me decía, qué feo, qué feo tu fondo, cómo pones esas fotos, qué vergüenza. Porque veía, le digo, pero sí, ya voy a venderla, o sea, sin más que nada, era para yo tenerla, ¿entiendes? Y de ahí que fue que creé la página y que la puse, ¿no? Claro. Tal cual, porque cómo podía agarrar y borrar ese fondo, pero a mí era imposible. Claro, no, y además poco a poco, poco a poco, a medida que vas avanzando tu página, las fotografías también van a ir mejorando. Claro. Poca a poco. A ver, tenemos más imágenes, por favor, chicos. A ver, ahí está, mira, qué bonita. Esas son con ojos de vidrio. ¿Con ojos de vidrio? Ajá. ¡Wow! Impresionante. A ver, más, por favor. Mira, qué bonita. Es una selvática. Una selvática, ¿no? Sí. Pero acá vemos, este, acá vemos todos los productos que has traído. Bueno, a ver, vamos a ver, porque acá se ve todo hirido también. A ver, acá tenemos... Esta, por ejemplo, son las LOL, que está, esas, esas. De esas hay cualquiera, son las que ahorita es la tendencia. ¿Cómo se llama? L-O-L, LOL. Ah, LOL. Ajá. Es lo que en sí, el muñeco original, mide creo que cinco centímetros, hasta un poquito menos. Pero es lo que ahorita está dando la obra. Es lo que está dando la obra. Esos ojos brillan, ¿qué material es? Es una especie de resina que se le pone ahí al ojo para que quede decir tipo vidrio. ¡Qué bonito! Vemos también, a ver, vamos viendo todas las imágenes que tenemos acá, Mariana. A ver, vamos a ver, por favor, dinos, que la vaca tenemos un... Dubi, de la película de Harry Potter, este de los 101 Dálmatas. 101 Dálmatas. Estas son hadas. A mí me jala todo lo que es hadas, duendes. Sí, veo, veo, acá tenemos una delante de otra. Sí, lo que das, tú vas a mi casa y dicen, en esta casa, todo lo que es duendes, me encanta. Es muy linda las hadas que tiene, diablita también. Esta de acá, por ejemplo, si quiere regalarle algo a su pareja, ¿no? Hay variedad, hay playboy, gatúbela, diablabatera. Tenemos una diablita acá, ¿no? Algo totalmente distinto. También vemos, pero también... Cabaretera. Cabaretera también, una bebé también puede ser, ¿no? Acá lo que me llama la atención en todo lo que estoy viendo también es esto de acá. Ese fue hasta el... hasta julio de este año, no me acuerdo si es julio, fue un boom. Nos faltaban manos para hacer portabotellas. Es muy bonito. Tuve una entrevista en un periódico, que no lo hicieron a mí, sino a un cliente mío, donde fue una propaganda exitosa, pero los periódicos eran así, full, full, full. ¿Por qué? Porque la mayoría que va o quiere ir a un cumpleaños o es cumpleaños de alguien, normalmente va con su trabajo. Claro. Pero el trago se lo toma. Sí. Y total, el cumpleaños se queda sin nada. Entonces, por eso nació esa idea de agarrar y que al menos se quede con la muñeca. Sin trago, pero con algo que le va a recordar. Claro, pero finalmente es una botella de pisco, una botella de vino. En eso hacíamos tanto equipos de toda la U, Alianzas por Boy Cristal, Perú, para Venezuela, para cualquier partido. Y para lo que fue, para que lo fue el mundial, imagino que habrá dicho... Las rusas sí, también salieron bastante, 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 bastante. No, pero eso es mundial, ¿no? Para que todo lo que era Perú con rusas sí, salió, fue muy buena campaña, muy buena campaña. No solamente para mí, supongo que para todo lo que se les prendió el foquito y trataron de hacer algo con motivo de Perú, pero que sea con el lema de Rusia. Exacto. Entonces, ¿para qué? ¿Y lo que tenemos ahí qué es? Explícame. Este de acá es una casa de duendes. Como te digo, me jala mucho lo que es duendes, pero esto va, que no lo he traído ahora, pero va con estas luces de LED a pilas. Lo que hay por dentro. Ajá. Mayormente para poner en los jardines, o sea, lo que le gusta, todo lo que es los duendes, las hadas y toda esa nota, hasta para poner en una mesa de noche. Claro, una mesa de noche como un adorno. Para hacer esto, lo que es especialista es mi esposo. Él te hace, pero de un cartucho, te hace un tronco con más cabezas, sale por acá uno, sale por acá el otro, acá una hada, de todo. Y todos los animales habidos y por haber. Ay, chico. Caracoles, mariquitas, ardillas, todo lo que hay. Mariposas. Todo lo que tienen que ver. Ah, qué genial. Acá también vemos, bueno, acá vemos lo de acá, es un buete, ¿no? Este de acá, ¿no? Eh, exacto. Ese de ahí se le he choreado a mi gorda, porque a mi mamá le encanta también todo. Todo lo que hace ella lo chapa y le dice, guárdalo. Acá vemos también una bailarina de... Marinera. 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 Acá tenemos unos novios que tranquilamente pueden ir en la torta, ¿no? De una, de un matrimonio. Sí, exactamente para eso. Acá tenemos también una que me llama bastante la atención. También es una de las damas antiguas. Qué bonito, miren. Y todo eso es hecho con porcelán y cromo. Increíble. Y una paciencia, mira, con todo el detalle de la falda, ¿no? Con su fuga. Todo, todo es porcelán. O sea, no me gusta mezclar este... Aunque sí se hace, porque por ejemplo en la novia, Batul, pero ese encaje también es en porcelán y cromo. El encaje también es porcelán y cromo. El encaje también es porcelán y cromo. Ajá, exacto. Todo es porcelán y cromo. Increíble. ¿Cuánto tiempo demanda hacer una pieza? Mira, así sea una pieza, sea dos piezas, salvo que sea muy chiquita, que es como para los souvenirs, normalmente es tres días. Tres días. ¿Por qué te digo tres días? Ya. En tres días me voy a demorar en hacer una pieza como diez, como cien, como lo que sea. Ajá. ¿Por qué? Porque todo tiene su proceso. Claro. Yo primero hago cuerpos, piernas, cabezas, todo lo que es color piel. Ajá. Al otro día ya lo puedo manipular. O, bueno, en verano se avanza mucho más rápido. Ajá. Al tercer día ya, la ha visto, le pongo su cabellito, le pongo sus accesorios y ya. Pintar en los ojos, la carita y ya. Eso ya lo puedo hacer en el segundo día. Porque como es, por eso te digo, lo mismo te va a demorar una pieza. Ajá. En tres días, como hacer diez, veinte, cincuenta, cien. Porque se trabaja en serie. Mariana, cuéntame, ¿cuáles son los proyectos que ya se vienen a la vuelta de la esquina para creaciones majas? Cuéntame. Ahorita lo que estamos ahorita es, terminando la campaña, porque ahorita estamos en plena campaña navideña, estamos votando todo lo que es las muñequitas que ahorita ya no me quedan, pero no, no, no las veo. Es en vacaciones dar las clases, seguir con las clases, seguir con las clases, porque con las clases nos va muy bien. Sí, aparte que para mí es un relax. Exacto. Yo ya no lo hago, sino... Y es bueno, también ahora que se vienen las vacaciones útiles, pues, ¿no? Sí. Los niños también pueden hacer, ¿no? Sus productos, ¿no? Sí, exactamente. En las clases, y las clases en sí son bien económicas, por eso que tenemos bastantes alumnos. Las clases son económicas, ya se ha incluido el material, escogen tres proyectos, termano normal, porque no hago muy chiquitos, no. Me gusta que la gente se vaya contenta y los alumnos también. Sí. Y una vez que ellos ya aprenden, ellos mismos ya traen lo que quieren hacer. Y yo ya, ya sabiendo que ya tienen la base, automáticamente nada más yo les río. ¿Entiendes? Genial. Yo les enseño desde hacer la masa, porque la masa que yo es más duradera. Exacto. ¿Para qué? Para que, pues, lo puedan, esto de acá no es de hoyita ni nada, esto de que tiene sus años. Claro, tiene su tiempo. Por eso que están viejitos. Ajá. Sí, les dure, pues, ¿no? Exacto. Y cuando ya, cuando me diga que yo vaya a pasar el tiempo, es igual, mira, cuando yo lo chibolo lo hice. Claro. A mí no me gusta utilizar mucho con el brick. Ya. Porque esto mayormente yo lo pongo ahí en el jardín, no me pongo su brick en itin y todo. Pero si ya tú lo quieres poner, pues, hacer más tipo adorno, pues, le echa su laquita, su spray y punto. Genial, Mariana. ¿Cómo te podemos ubicar para poder...? Por mi página. Claro. Bueno, este, Creaciones Majas, y a mi teléfono. Ya, claro, por supuesto. 9-9-3-8-4-2-2-5-5. Ahí está. Justo ahí salen en pantallas, mira tus teléfonos, Mariana, ¿dónde poder ubicarte? Mariana, ha sido un gusto atenderte. Ay, gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber venido, de veras, estoy muy, muy contenta, me voy contenta porque por fin puedo ver tú en vivo y en directo, lo que tanto he visto en las redes sociales y de veras, desde ahorita, mira, soy tu fan lover. Ay, qué linda. De veras, estoy encantada con lo tuyo. Muchísimas gracias, Mariana. Cuando gustes, ya. Muchísimas gracias, Mariana. Cuando tengas nuevos productos, cuando quieras. No te preocupes, ahí mismo te lo voy a mandar ahí para que nos veas. Claro, estamos en contacto, Mariana. Ok. Gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, amor. Listo, ya nos tenemos que ir, me voy contenta, así que ya sabes, Creaciones Majas, Majas, las encuentro en el Face, ¿no? Ajá. Así que ya todos sus pedidos y talleres también. Ya nos estamos viendo. Listo, mañana. Bye.